Los padres de Oscar Javier Saavedra, 21 añitos apenas, Andrés. 21 años, su familia está en Bucaramanga. Saavedra, el cadete Saavedra era originario de Bucaramanga. Con estas historias, Jessica, no solo estamos percibiendo que son familias sencillas, sino que es una tragedia que toca a casi todas las regiones de Colombia. Hemos visto Barichara, Urabá, Medellín, Pereira. Ahora vamos a ver esta historia del cadete Saavedra y su familia en Santander. En casa del cadete Oscar Javier Saavedra en Bucaramanga se siente el dolor y la tristeza por la pérdida de este joven de 21 años, quien desde pequeño tuvo el sueño de ser oficial de la policía. Y prestó servicio a la policía y después decidió querer hacer el curso. Era un joven disciplinado, respetuoso y dedicado a su carrera. En diciembre recibiría el ascenso a subteniente. También era un consagrado deportista cinturón verde en Karatedo. Participó en la escuela en Bogotá, en los juegos, y ganaron, les dieron premios, permisos. Sus padres viajaron a Bogotá así como muchos viernes cuando salía de permiso y lo acompañaban en la capital. La mamá a ella no le interesaba salir del trabajo a las seis de la tarde y buscar un transporte a las ocho, nueve de la noche para irse a Bogotá y llegar allá a pasar el día. Hay dolor por su ausencia inesperada. Él vino como que el 20 de diciembre y se fue el 7 de enero. Todo ese tiempo compartimos aquí en familia. La familia Saavedra reprocha los actos terroristas y esperan el traslado del cuerpo de Oscar Javier para la sonrisa.